¡Sobreviviendo al colegio por 24 horas! ¡Soy su segunda maestra Barbie! ¡Vamos a piezas! ¡Pero es que nuestro mapa viene incompleto! ¡Van a decorar su huevito de Barbie! ¡Que es esto Karen! ¡Hasta le puse un tatuaje! ¡Hola chicos! ¡Hoy haremos sobreviviendo al colegio por 24 horas! Oye Anelita, ¿qué te parece si hacemos aquí en tu canal cazando 100 mitos en el colegio? ¡Sí! Yo quiero hacer ese video pero yo creo que para esa meta de likes ¿Cuántos likes debemos de llegar? Si este video llega a 50.000 likes haremos el video de cazando 100 mitos de la escuela ¡Sí! ¡Sí! Voy a mandar los saluditos a las personitas que ya cumplen con la dinámica de mi canal que ya están suscritos con la campanita de notificaciones activa que le dieron like a este video tomaron una cura de pantalla me lo mandaron por un mensaje a mi Instagram que no se les olvide seguirme por allá y darle like a mis últimas tres fotitos y así de fácil nos voy a saludar en un próximo video ¡Saludito para Guadalupe Alemán! ¡Saludito para Valery Rodríguez! ¡Saludito para Jose 74! ¡Y saludito para Antonella Cabrales! ¡Sí! ¡Toma, toma! ¡Sí! 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 ¡Pásame la respuesta! ¡Digo, dígame! ¡Sí! ¡Te van a regalos! ¡Alumnos! El día de hoy van a tener una profesora suplente que viene desde la playa del Malibú y va a estar con ustedes por 24 horas así que quiero que se comporten por favor ¿Entendido? ¡Sí! ¡Mis! ¡Ay! Otra Miss seguro va a ser una ansiedad de por ahí del Malibú bien viejilla y bien aburrido ¡Hola alumnos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy seré su maestra Carla Barbie Seré su maestra por 24 horas Espero poder llevar muy bien con ustedes, alumnos Estoy muy contenta de estar aquí ¡Sí! Oye Esa maestra Carla estamos ¡Muy bien! ¡Cállate, Daniela! ¿No ves que está parado? ¡Ay! ¡Qué siento! ¡Qué siento! ¡Estoy muy contenta! ¡Estoy muy contenta! ¡Me encantaría saber cuáles son sus nombres! ¡Oye! Yo me llamo la lleva y voy a ser tu nueva alumna y te traje una manzana ¡Qué bonita manzana, Danielita! ¡Qué rico huele! ¡Deliciosa para mí y para mi bebé que viene en el camino! ¡Ay! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡El placer es mío, pequeña! Oye, Abby Esa misa está hermosa Me la tengo que ganar Yo creo que le voy a dar esta manzana para para que le caiga bien y y no sé tal vez pueda acompañar a su casa después de clases no, ¿sabes qué? Yo creo que mejor voy a conseguir unas flores ¡Sí, sí, sí! ¡Hola, Miss Barbie! Te traigo este regalo Son las flores muy bonitas que encontré para ustedes porque está hermosa porque es una buena Miss seguramente ¡Ay, claro! Yo estoy encantada de estar aquí con ustedes para enseñarles muchas cosas en su clase de hoy ¡Ay, huelen riquísimo! Como las flores desde donde vengo desde Malibu ¡Ay, no! ¿Qué huele de frío? No, son las flores ¡Ah, no! Sí, las flores ¿verdad? ¿Qué suena se puso, Miss? ¡Huele muy rico! ¡El perfume de Barbie! ¡Ay, qué rico! Muchas gracias, alumna por las flores Bueno, pero no se quiera ¿Eh? ¿No? ¿Adiós? Ah, ok El día de hoy iniciaremos con la sábado ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, perdóneme, Miss! ¡Era una tonta! ¡Ay, no, no, no! ¡Discúlpeme! ¡Eh, bueno! ¿Y tal vez le guste los doritos a su bebé? ¿No? ¡Come, come, come! ¡No, alumna! Muchas gracias Me entraron todos los doritos adentro del vestido ¡Ay, no! ¡Qué nudo! ¡No! ¡Mucho tanto! ¡Ave! ¡No, muchas gracias! ¡Adiós! Creo que va a ser el peor día haciendo maestra Barbie con estos alumnos ¡Ay, me trajo! No se preocupen, alumnos yo siempre estoy preparada ¡Armario! ¡Nuevo outfit! Les dije que yo estaba preparada para todo, alumnos traigo un nuevo outfit para ser su maestra el día de hoy Vamos a comenzar con la primer clase de alumnos Hoy veremos tipos de profesiones y veremos algunas de las 135 profesiones que he tenido A ver, comencemos con la más pequeñita de la clase A ver, Dabielita ¿Qué hace un chef? ¡Ah! Pues sí, qué tontita soy un chef prepara tu mería ¡Ay, qué tontitos! Son todos ustedes de la clase No, alumnos Un chef su profesión es aquel que prepara los alimentos A ver, alumnito ¿Qué hace un médico veterinario? Ay, maestra pues, por supuesto es el profesionista que cura los animales con mucho amor les da medicamentos eh, lo, lo cuando va cuando se enferman él los cura los abre ¡Ah! Son los que te curan a ti entonces No, ma deja de molestarme ¡Ah! ¡Qué tontitos son estos alumnos! No, tú estabas muy bien en un inicio claro esa es la profesión de un médico veterinario ¡Palomita! ¡Alumito! ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mauricito ¡Mauricito! ¿Qué hace un bombero? ¡Eh! Sí, ya me acordé mis eh, porque fue un día a la casa el bombero y son los que llegan con un uniforme así bien grande con un sombrero con una gala grota y llegan y le empiezan a bailar a las mamás así y de repente se empiezan así como a quitar el sombrero y después te mandan al cuarto a dormir y te dicen como ¡Sí! Hasta ahí todos los demás alumnos no escuchen más de lo que dijo su compañerito Mauricito un bombero es el que apaga todos los incendios ¡Ah! Sí, sí, sí sí dijo que iba a apagar un incendio con mi mamá estaba muy caloroso con mucho fuego y quería que iba a apagar el fuego ¡Sí! ¡Claro Mauricito! ¡Sigue leyendo! alumnos mejor pasemos a otra clase les traigo una sorpresa que sé que les encantará en equipo los niños harán la cancha de fútbol de Ken y las niñas en equipo harán la casa de Barbie de Malibú ¿les parece? miren les entrego el plano para que comiencen en equipo las niñas y los niños la cancha de fútbol de Ken así que pónganse manos a la obra alumnitos ¡Mis Barbie! ¡Ya terminamos! y yo lo dibujé a usted aquí en su casa de Barbie muy bien niños a ver cómo van ¡Ay! todavía nos falta mucho y son muchos jugadores y la verdad ya nos aborimos de recordar pues saben qué en esta ocasión les han ganado las niñas fueron las primeras que acabaron e hicieron perfecta la mansión de Barbie de Malibú ¡No puede ser! ¿Y ustedes me hicieron nada? ¡Yo les regaló esta manzana! ¡No! no hicieron nada y es parte de la actividad aquí en su escuela ¡Ay sí! ¡Ay sí! las niñas terminaron primero ¡No! 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 ¡Alumnos! ¡Eso no es muy bueno! ¡Ni aquí en clase ni en Malibú! ¡Eso que hizo alumno está muy mal! Así que como a mí me enseñaron en las Barbies pónganse aquí de burro y évanse allá ¡Brump! ¡Toda la clase! ¡Brump! ¡Toda la clase! ¡Jovencito! ¡Ay! ¡Son muy tontitos estos alumnos! ¡Liéndose allá! ¡Hola! Yo soy su segunda maestra Barbie y les daré sus siguientes clases y les voy a dar su clase de geografía y yo vengo de Malibú ¡Alumnos pongan mucha atención! Porque terminando les voy a hacer un examen de México El equipo que me arme sus mapas primero va a ganar Karen me encanta esa nueva Miss está toda voluntaria y aparte es súper pequeñita y güericha y aparte nos pasó armar el mapa de la República Mexicana y se le acaba de ocurrir ¿Qué? Como los niños siempre son maldosos con nosotras yo voy a hacerles una balda así que cúbreme y no verán mis que no son mis no, ya nada me lloré dos piezas ¿Y ya podemos empezar? Sí, miren nosotras también ya estamos empezando vamos con Chihuahua y Coahuila No sé dónde va Yucatán y Campeche no entran ¿Dónde van Moriñas? Y Guanajuato No nos faltan muchos Ya sé No se ve No se ve Yucatán Oigan tramposas no vean Yucatán y Campeche Ya van a acabar Acuérdate Aquí está Yucatán, Campeche No, no Mayarit, Mayarit Guanajuato Guanajuato ¿Qué? No está Algo está mal Aquí va este Tabasco está aquí Aquí va Pueblas Mis, mis Nosotros terminamos primero, ¿verdad? Sí Aquí está todo nuestro mapa de la república Y le ganamos a los niños de nuevo Mis, pero es que nuestro mapa viene incompleto Mis, nos faltan Orangu y Baja California Sur Yo creo que alguien a veces nos echó trampa ¿Quién? No, yo creo que ustedes son torpes Yo creo que ustedes son torpes y realmente no saben cuáles son los estados de la república Y no los pusieron bien Obviamente sí me los voy a saber Ay, pues ya ya tené porque le hicieron ganar a los yurros Bueno, otra vez ganaron las niñas y los niños como siempre andan distraídos y perdiendo Y a ustedes les voy a dar unos buenos Ay, gracias Tis Ay, muchas gracias mis de fresa como ustedes Sí Y para que aprendan a comportarse bien vamos a hacer la última actividad llave 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 Oiga, mis pero ahí están nuestras piezas las tienen ellas aquí a mí No, no aquí no hay nada aquí no No, es cierto, mis no sabemos de qué están hablando nosotros tenemos nuestras 36 piezas completas No, aparte ya saben que son súper mentirosos Ellos Ya, silencio vamos a trabajar Siempre dándole prioridad a las niñas La siguiente actividad y la última les voy a dar estos huevitos y los tienen que cuidar como a su vida ¿ok? No se les vaya a caer No, no, no No, no, no Ay, esta niña se me rompió a mí en vez de ustedes ¿Qué? Usted no sabe cuidar un huevo No, cállense cállense no, no pasa nada cállense ¿Sentén huevos? Las niñas van a decorar su huevito de Barbie y los niños de Ken así que tengan de rosita de Barbie A ver, mis guau es todo rosita como usted Claro nosotros vamos a hacer los mejores huevitos de Barbie Y también aquí tienen unos ojitos para decorar a sus a sus a sus Rosita Claro, ya quiero Ustedes les voy a dar el color Ken y también pueden decorar su boca y los ojitos pues ya están allá Vengan Oiga, mis ¿usted sabía que si los huevos los agarran de aquí no los ponen? Pruébelo No, no, gracias Les voy a firmar estos huevitos para que si se les rompe no los vayan a cambiar y me hagan trampas A ver Ay, mis no me va con su ojito M Listo D Mis Ya le puse Ya le puse sus ojitos pero está bizco Están bizco También mi huevo está bizco A ver les voy a firmar también a ustedes el tuyo como las dos se llaman casi iguales Aquí te voy a poner K A N de Karen Y a Carla le voy a poner K R Listo ¿Qué te parece si les ponemos unas falditas? Así Y falditas rositas como la mis que trae su faldita o vestidito Sí ¿Cómo van, niños? Ya casi va a terminar la clase, ¿ok? Creo que ya terminamos Pero usted nos tiene que calificar uno por uno ¿Verdad? Tú primero Ok, mis Este es mi huevita y se llama Dorot Yo le puse Dorot porque hasta tiene pequitas y tiene su vestidito rosita y su cabello su cabello güerito como el de usted y atrás no le puedo enseñar Y vean lo que le puso atrás a su huevita Karen ¿Qué es esto, Karen? Es como ella A ella le gusta andar a ti con ese hilito No, no Pase ganarse a tu chicle Hasta le puse un tatuaje Pero ¿cómo si es un tatuaje? Niña No se puede tatuar No, no, no Es Dorot Te voy a dar por eso un tres Ay, no A ver, el tuyo Ella se llama Romina Le puse su faldita unos pelos amarillos como los de usted y está un poco visca pero no importa ella es feliz y le puse unos labiesotes porque usted también bueno no tiene labiesotes pero sus otras hermanas Barbies son la viuda y atrás no tiene nada de hilos ni nada de eso Es normal Te voy a dar un nueve ¿Nueve? Ay, puto Pues sí porque tú le pusiste eso y es una diez A ver ¿Cómo van ustedes? Mire, mis mi huevito Señor mamá Este porque Mau es mi mejor amigo pero vi que lo hice medio visco así que Señor mamá Ok Pues me gustó porque está tierno con sus ojos bien grandes como Mau un ojo grande y el otro chiquito las cejas están despeinadas como las de Mau así que te voy a dar un chicle Gracias mis A ver ¿Ese se llama? Bueno el mío se llama Adirán huevo Orejas de elfo Es huevo con un solo ojo y tiene orejas de elfo tiene una ceja que vuela así Parece un guasón eso Terrible No es cierto Terrible Te estás burlando de mi Maury Ah si se parece a Abby Si Y se está burlando de mi Lero, 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 lero Y también veo que como tiene piejos ¿no? Tiene piejos como usted que se la van a rascándose Ay no Para que te caes de un chiquito Ay gracias Sí Saqué 10 Sí, saqué 10 La otra la sacaste Sí ¡Adiós! ¡Terminó el colegio! Bueno niños Como ya acabó la clase Asegúrense de llevarse sus huevitos y cuidarnos muy bien Y pues me despido Me cayeron muy bien Mucho gusto Mucho gusto Miss Barbie Adiós ¡Oh no! Ya tengo mis 10 planos de tanto estar aquí en el mundo de los humanos Tengo que volver a mi mundo Adiós Gracias por ver el video.